Uno dice las cosas para dormir después bien, no espera que tenga esto ningún efecto, porque el efecto viene por otro lado. Marcos Clery es quien encabeza la lista de diputados nacionales del Frente por Todos, por todos o para todos, ¿cómo es? Buen día. Frente de todos. Frente de todos. No era ninguna de las dos opciones. Bueno, usted es nuevo, ya nos acostumbraremos, ¿qué quiere que le diga? Tuvo algunas primeras objeciones a quien le encabeza la lista. Las primeras son las de siempre y de cualquier otro partido, cuando no salen las cosas como algunos de los primeros. Después hubo una pequeña campanita, un poquito peor malintencionada, pero bueno, lo que dijimos acá fue muy simple. En su momento se hizo un acuerdo para ir todos detrás de Perotti y le salió bien y ganaron la provincia. La otra parte del acuerdo es que los diputados son nacionales y que el eventual nuevo gobierno no quiere tener más sorpresas desagradables en el Parlamento. Porque aparentemente el periodo que viene, si gana el Frente por Todos, no es muy sencillo y va a requerir de leyes duras, a veces incluso duras para los que no son disciplinados desde adentro, no que por ahí van a desilusionar porque son muy blanditas. Hay que después tener el coraje de votarlas. Buen día, Clínico. Buen día, ¿cómo te vas? ¿Es más o menos así o hay otra cosa dentro? La construcción de la lista del Frente de Todos es una continuidad del Frente Juntos. En la provincia de Santa Fe logramos recuperar, gracias a la oportunidad que los santafesinos y santafesinas le han dado al nuevo gobernador Omar Perotti y Alejandra Rodenas, la posibilidad de que desde el 10 de diciembre el peronismo vuelva a gobernar la provincia de Santa Fe. En ese sentido, conversando, dialogando, el partido justicialista dentro del Frente de Todos acompaña la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto los legisladores nacionales consensuados con todo y cada uno de los espacios, para mí es un orgullo poder encabezar la lista. Bueno, pero hubo un acuerdo previo. Por supuesto, un acuerdo. Perotti dijo, fue el único que dijo, bueno, estoy de acuerdo con la fórmula. Sí, es así. Hubo una construcción que se viene realizando desde el 2015. Que si bien el año pasado hubo idas y vueltas, en febrero de este año se terminó de materializar cuando tratamos de sintetizar y terminamos en paso y ahora está todo el peronismo unido junto con los partidos aliados acompañando la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y a la fórmula y a la lista de diputados nacionales que me toca encabezar junto con Alejandro Gómez. Bien, mira, por su momento hubo... Yo dije acá, a lo mejor estaba equivocado, que hubo un movimiento para que María Eugenia Bielsa encabece la fórmula... Yo dije, ni siquiera estoy seguro que lo haya en la red, ¿eh? Que María Eugenia haya participado de esto, sino que a uno lo usaron mascarón para una linterna. Pero después dije, si el que hizo el acuerdo con la fórmula nacional fue Perotti, las cosas son como son, no como uno quiere que sea. Es lo que se refleja en la presentación de la lista y el acompañamiento de Perotti a la fórmula presidencial y, por supuesto, el trabajo que se está realizando en toda la provincia para poder darle un nuevo gobierno que se merece a la Argentina a partir del 10 de diciembre. Bien, digamos que las cosas no son tan lineales como la plantea... A nivel nacional, como la plantea Clary, porque en Córdoba no salió así y Escaretti me parece que va a jugar más para el gobierno que para... En Córdoba hay una realidad más... Y ustedes se plegaron a un acuerdo similar, retiraron la candidatura, si bien eran minoría ahí, y Escaretti parece que... Todo lo que parece es... Hay una realidad política... A pesar de que el peronismo se le está desbandando, ¿eh? Porque... Todos los intendentes y presidentes de comuna... Eso, hay que decirlo. ...están acompañando a la fórmula presidencial en Córdoba, con lo cual quedó replegado una boleta corta el actual gobernador. Bueno, no le pido cómo lo vea Fernández, porque me va a decir que está Tobarro, que es maravilloso. Sí, me parece que ayer hubo una inflexión, o sea, el resumen que hizo Alberto Fernández de su reunión con el delegado hemisférico para el Mercosur, me parece que fue impactante. Sí, en el día... Me parece que desarmó un poco muchas conspiraciones de mercado. El mercado, llamado mercado, Wall Street. Yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos... Ah, esto fue ante la elección. Y es en este camino, en este transitar, en donde los propios inversores y el gobierno de Estados Unidos entienden que el actual gobierno les mintió. Reconocen que las condiciones de la Argentina no son favorables para el pueblo argentino, ni tampoco para cumplir, como está el acuerdo con el FMI, y quieren saber cuáles van a ser las medidas de un futuro gobierno para que la Argentina crezca, con ese crecimiento poder cumplir los compromisos, y volver a un sendero como tuvimos a partir del 2003. En realidad los mercados, no sé si quieren que la Argentina crezca, quieren que les paguen. Pueden aceptar, bueno, te vamos a esperar que crezca... El mercado quiere que les paguen. Tienen reaseguros, porque si le pagás en un tiempo diferente al establecido, tienen el seguro porque le pagás diferente. Entonces, si vamos al caso del mercado, el mercado siempre gana, lo que tenemos que hacer es que gane la Argentina. Que ganen los argentinos y las argentinas, y para que ganen los argentinos y las argentinas hay que pensar en educación, en ciencia y tecnología, volver a tener una mirada puesta en los problemas internos y tener una política internacional seria. Y eso creo que en el día de ayer, el candidato a presidente Alberto Fernández, junto a la delegación del Fondo Monetario Internacional, le planteó cuáles son las acciones a tomar, cuál es la mirada macro, y por supuesto en los futuros encuentros, y más próximo a, si la ciudadanía nos da la oportunidad de hacer gobierno, plantear los pequeños trazos para actuar. Bueno, ¿cómo será el peronismo que hasta Manuel Werner, funcionario del Fondo Monetario, que dijo un mexicano, que era jefe de gabinete de José Bejeron, un poco más, compañeros, ya tenemos hasta compañeros en el fondo, un poco mucho. Perón decía, ¿no? Son todos peronistas. Es importante. Las relaciones humanas son más importantes de lo que usted cree, si hay buena intención, si hay buena lección. Es muy importante comprender que Latinoamérica está mirando a Argentina. Si a Argentina no le va bien y no vuelve a crecer, no va a crecer América del Sur, no va a crecer México. Entonces, el mundo nos está mirando, saben que se ha cometido un error con el acuerdo y cómo lo está manejando el actual gobierno. No quieren que los costos los paguen los argentinos, pero tampoco se expanda en una corrida hacia el resto de los países en donde toda América Latina entra en una crisis. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Yo creo que hay una parte de lo que dice Cleric que es real. Argentina es más que Portugal, ojo. Argentina es mucho más que Grecia. Me parece que es tan devaluado el discurso que nosotros mismos decimos, este país es de porquería, que no se puede. Yo decía, encontré un empresario y me voy, me voy, acá no se puede, acá no se puede. ¿Cuánto hiciste, hermano, acá? No lo hubieras hecho en Grecia ni en Portugal. Yo me voy, acá no se puede hacer más negocios. Yo digo, sí, pero te llevaste 25 palos, no es un chiste. Es muy importante la Argentina, sobre todo porque Brasil no está creciendo. La Argentina tiene que crecer, volver a generar condiciones para fortalecer el Mercosur. Y también México lo está observando porque si bien tiene una disputa con Estados Unidos, necesita tener un socio estratégico general y quiere que sea la Argentina. Por eso creo que la política internacional que va a delinear el futuro gobierno también tiene que ver con dar respuestas primero en la Argentina. Y ese es el camino que tenemos que transitar. Y Alberto Fernández tiene la experiencia, fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner en momentos muy complejos y difíciles y seguramente cuando se encontró con los funcionarios del Fondo Monetario volvió a reeditar aquellos encuentros en donde primero puso la Argentina por delante para volver a que sea. ¿Cuál era en aquella época, no? No, era una mujer y después un indio, ¿no? Sin, y después lo cambiaron a Anopsin, Anopsin después lo cambiaron y había una oficina que estaba dentro del Banco Central que después... No, en la oficina del Banco Central siempre estuvo, cada vez que tenemos la acuerdo con el Fondo está la oficina. Exactamente, porque controla a nivel de reservas y que se hace con esa reserva. Que como muy bien vos dijiste, estamos en meses en donde el gobierno actual lo que está haciendo es jugar. Yo no lo digo yo, lo digo hasta Salvador de Estéfano, que viene de la ortodoxia. Están liquidando las reservas. El Teñido, que no me acuerdo cómo se llama. No sé, nosotros no sabemos de qué habla. No estamos. El más cachafá de todo, que habla... Que probablemente sea el futuro ministro de Economía de Mártiz. Están liquidando las reservas. Ah, Melconián. Si no saben quién es Teñido. Bueno. Sí, conozco varios. Usted no, ¿no? No sabía, no tuve nunca la posibilidad de estar en el mismo lugar que él. Yo he llevado charla con él, este es extraordinario, un tipo fantástico. ¿Sí? ¿Quiénes son estos tipos que conocen? ¿Qué hay que decirle? Así es, así. Ah, ¿qué hay que decirle? Sí, extraordinario. Nunca con sus convicciones, su credencia, su... Tengo, es como... Se pone un sombrero. Tiene convicciones, pero de acuerdo a donde estés las va a cambiar. Va mostrando una voz. Es fantástico. Ese es el problema, ¿no? Y creo que en Estados Unidos y en el resto del mundo muchas veces ven a funcionar este gobierno muy parecido al que mencionaste, que depende del momento, coyuntural, nunca con una mirada estratégica va y le dice algo, pero les miente tanto que ya no confían. Pero los espejismos fantasmáticos de los medios son complicados. Yo no quiero cerrar esta entrevista sin decirle algo, que no es una tontera, a pesar que por ahí lo que yo digo tiene una parte que a usted no le guste. En Colombia cuando se hizo un plebiscito por el acuerdo por la paz, la iglesia evangélica influyó decididamente para que gane el no. Los colombianos lo están pagando, creo que matan a 15 dirigentes sociales por mes. Nosotros vendemos la paz en Colombia. Sí, Medellín consiguió una pacificación. Le regalo vivir en Colombia. Le regalo lo que es vivir en Colombia. Le regalo a un dirigente villero lo que es vivir en Colombia. Levantan la voz más de dos cuadros y te liquidan. Después vino lo de Donald Trump, que todos creíamos que era un payaso, que era un estúpido, que pesaba, nada. Un mes antes te decían, no va a ser presidente, fue presidente. Después, aunque no le guste, uno cuando analiza la diferencia acá, entre la lista de candidatos diputados provinciales y la lista de gobernador, es evidente que ha habido un voto Granata-Perotti. Parece que es clarísimo eso. Eso que por ahí puede servir para algo, en la elección nacional, alguien que maneje 2, 3% de los votos puede significar primera vuelta a balotar. Lo tienen en cuenta. Porque no importa por eso. Esos tipos se quieren meter con la educación en la Argentina. Uno de los más preciados viene que tiene Argentina, que es la educación laica. No es el aborto lo más importante, es la educación sexual. Tiene muy en cuenta toda y cada una de las realidades de la provincia de Santa Fe y del país, y también se actúa en consecuencia. Nosotros construimos una lista plural, pero además de tener una lista plural, se comprende que, como dijo Cristina... Sí, sí, ya sé que hay celestes y verdes. Pero más allá de... Bueno, mucho más profundo. Pero más allá es la construcción de comunidad. ¿Cuáles son nuestros valores de comunidad? Y eso es el nuevo contrato social que plantea Cristina, donde tiene que haber responsabilidades claras de cada uno, porque, como muy bien describiste antes, desde lo económico y lo político van a venir momentos complejos. Ahora y más complejos diciembre, enero y febrero. Pero la educación laica sigue siendo una bandera, ¿no? Por supuesto que es así. Y la educación sexual sigue siendo una bandera. Y la de contenido de género... Bueno, se lo estoy preguntando a un tipo que votó la primera ley en Latinoamérica del matrimonio... Sé que utilizo el lenguaje inclusivo, igualitario, pero más allá de eso, es importante la construcción de comunidad y de encuentro. Es un momento de unir, de encontrarnos, de tener muchísima moderación, de no entrar en planteos violentos, que lo único que van a hacer es separar. Nosotros tenemos que estar muy unidos, juntos, construyendo comunidad y dando respuestas concretas. Pero no con la Guardia Baja. Nunca. Siempre defendiendo al pueblo argentino. Bueno, está bien. Supongo que han tomado nota de lo que la organización no te meta con mi hijo, todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. No son inocentes. Se tomó nota de todo, se comprende, se dialoga, se le da nuestro punto de vista, se escucha a la otra parte. Siempre se tiene en cuenta esto. Posiciones contrapuestas en Argentina, hay muchas. Lo importante es lograr unir y salir hacia adelante. Bueno, terminamos acá, está bien. Bueno, suerte. Ya lo veremos, la campaña todavía casi ni empezó recién. Sí, nosotros en Santa Fe votamos el 16 de junio, elegimos gobernador, se cerraron las listas una semana después. Ahora, poquito, yo hoy voy a Cañar de Gómez, empiezo a recorrer, a hablar con cada intendente, cada concejal, cada senador, cada compañero y compañera. Y, por supuesto, los últimos 15 días van a ser los más activos, previo a las PASO, que son el 11 de agosto. Gracias. De nada. Bueno, hoy es el día de la creación del saxofón. Y lo crea, porque yo no sabía cómo se llamaba el saxofón. Porque un tipo que se llama sax, creó el saxofón. Bueno, no lo sabía, ¿qué decía? El piano no se llama piano porque un tipo que se llamaba Ano creó el piano. Bueno, bueno...